Antes de comenzar con este video te invito a que le des like y te suscriba al canal Si quieres llegar a Gran Maestro en menos de un día ¿Ya lo hiciste? Ahora si empezamos Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de RayFaller Y que por acá estamos de vuelta con los trucos en duelo de escuadra Y pues hacía un montón de tiempo que no les enseñaba trucos en duelo de escuadra Pero por acá venimos totalmente recargado ya que en algunas partes del mapa que eran antiguos Han modificado y han agregado cosas nuevas Lo que hace que nosotros podamos tener ventaja tanto para subirnos en alguna parte Como también escondernos en parte para así tener mucho más ventaja cuando estemos jugando Así que quédate en este video para que veas esos nuevos trucos en duelo de escuadra Que te van a servir muchísimo para que puedas llegar a ese máximo rango Que creo que es Gran Maestro aquí en duelo de escuadra El primero por acá lo vamos a hacer en el mapa de Nesterra Pues ya saben que si tú juegas en clasificatoria y en los tres mapas descargados Pues van a aparecer al azar y más que todo son los nuevos mapas En este caso por acá Nesterra va a salir muchísimo Al igual también Kadahar y es que en esta parte acá nosotros vamos a podernos subir En una, bueno en un planeta que está aquí como maqueta Como están viendo lo tenemos ahí al frente Nosotros saltamos y mira como se puede llegar con una facilidad increíble Ya que nos permite aquí esto tener gravedad más o bueno más gravedad Lo que hace que podamos saltar un poco más Y como están viendo pues mira aquí podemos eliminar a muchas personitas Por acá esperamos, estoy jugando con mis compañeros Y es que claramente, bueno los jugadores no se dejan ver en este momento Al frente tenemos uno, le disparamos de larga distancia con una grosa que es muy porque muy buena Lo vamos a poder eliminar fácilmente Al igual también cualquier personita aquí abajo vamos a tener ventaja Por eso tienes que comprar un arma que sea muy buena para que así Obviamente como están viendo hicimos 3 kills estando aquí arriba Y que obviamente la victoria de la ronda siempre va a ser para ti cuando hagas ese truco Ahora Emil pues obviamente ya eso es muy viejo Ha modificado pero como yo no te había enseñado un truco Bueno obviamente actualizado el mapa Pues por acá te voy a enseñar uno que está muy porque muy bueno Como están viendo cuando salgamos de esta parte del mapa de Emil Pues mira nosotros vamos a correr y que nos vamos a ir por la parte Bueno el borde de Emil hasta llegar hasta la parte de acá arriba Y es que nosotros ahora vamos a subir por esas lomitas Y nos vamos a esconder detrás de esos árboles que tenemos aquí Las ventajas porque tenemos la zona muy pegada a nosotros Pero obviamente vamos a tener mucha ventaja Como también tenemos personitas por allá Y los vamos a poder eliminar fácilmente Aquí abajito creo que tenemos a otro A ver míralo ahí está Ahí está lo vamos a poder tumbar Como te dije el único problemita va a ser de que tenemos la zona segura Muy cerca de nosotros o sea que no va a ser un truco Que vamos a demorar mucho tiempo estando aquí en altura Porque la zona se viene Se cierra y pues ahora la zona quita mucho más Antes quitaba menos ahora quita más Pero vamos a tener mucha ventaja estando aquí Vamos a poder eliminar cualquier personita Y después obviamente si hay alguno que sobra por ahí Que no se haya venido por esta parte Tú puedes esperar obviamente estando aquí Tus compañeros lo van a buscar Y tú obviamente jugando con estrategia Esperas, esperas que salga Como están viendo por acá este último eliminó ya a dos compañeros Tiene desventaja con la zona Tiene que correr hacia acá Cuando salga del garaje Nosotros lo vamos a poder eliminar fácilmente Y lo vamos a mandar directamente al lobby Y que la ronda va a ser para nosotros Mira este truco que vamos a hacer acá en Capetou Y es que Capetou lo han modificado muchas veces Han agregado más casas Y es que nosotros vamos a hacer lo siguiente Vamos a colocar una pared de hielo por aquí Y bueno vamos a crear un puente Esto para poder caer más seguro en esa casita Ya que antes nosotros podíamos cruzar una ventana Y hundir el botón y saltar rápidamente Y vamos a poder llegar hasta el techo de la casa Pero eso ya básicamente no funciona Y es que antes podíamos irnos en techo, en techo saltando Pero como esto lo han actualizado Separaron las casas Y ahora vamos a tener las casas más a distancia Como están viendo estando en esta casa Y esperando que los jugadores vengan a por nosotros Vamos a poder tener la posibilidad de estar en esta casa Y que vamos a poder eliminar a muchas personitas Estando aquí arriba Como están viendo ya llevamos dos kills Acá vienen más personitas por la casa Vamos a tumbar este A ver, bueno se nos robó eso a la kill Andrés Y básicamente nosotros vamos a tener asistencia Y ya quedaría un solo jugador Pero como ya están viendo Creo que se revivieron con la inyección O se revivieron con el Dimitri Pero básicamente nosotros tenemos la ventaja La zona segura se les va a cerrar Estas personitas están detrás de la pared del hielo Y lo vamos a volver a tumbar fácilmente Como estás observando Como están viendo pues tienen el Dimitri activado O bueno creo que es la inyección Pero que nosotros vamos a tener muchas Pero con muchas ventajas Si estás jugando en clasificatoria Pues básicamente esa personita no va a tener inyección Y pues siempre que hagas estos trucos 100% la victoria de la ronda va a ser para ti Ahora estamos en hangar Un truco que te va a funcionar muchísimo Cuando estés jugando aquí Y es que básicamente nosotros Vamos a poder lootear el Hydro Sin estar como que exponiéndonos mucho A que a cualquier personita Nos vaya a eliminar Pero como están viendo pues mira Vamos a esperar a que caiga el Hydro Por esta parte Y es que chicos Pendiente a la nueva actualización Porque como han cambiado Mil pues ahí vamos a poder Hacer muchos trucos Ya que está ahí el duelo de escuadra Pero como están viendo Nos metemos en el container Y es que en esta parte Como están viendo vamos a poder saltar Y vamos a poder lootear el Hydro Por la parte de abajo O sea como están viendo no va a ser necesario Subirnos allá arriba del container Ya que hay personitas en el techo del hangar Y nos puedes eliminar fácilmente Entonces nosotros lo que hacemos Es que lo vamos a poder lootear Por la parte de abajo saltando Y vamos a poder coger en este caso La primera ronda la katana Y la granada Cosa que la granada nos sirvió muchísimo Para rematar a la personita Que habíamos tumbado Y pues como te digo Siempre que hagas estos trucos Son muy útiles Cuando juegues en clasificatoria Duelo de escuadra Para que así puedes ganar con estrategia Y también puedes llegar a ese máximo rango Gran maestro Si nunca has llegado Pues con esos trucos Te vas a mejorar Y vas a ser el mejor jugador De duelo de escuadra Te lo dice Isa19 Que he usado muchos trucos A mediado de que he jugado Free Fire Desde que salió de escuadra Y me han ayudado muchísimo Para mejorar Y así poder llegar A ese rango Que siempre he querido llegar En Sentosa Teníamos un trucazo Que nunca lo habíamos hecho Como están viendo por acá Nosotros Vamos a hacer un truco En la casa Esta que tenemos al frente Nos habíamos subido En esta que tenemos Por allá al fondo Pero que nunca nos habíamos subido En esta que tenemos aquí Y es que nosotros Por esta cajita de madera Que está en la esquina Vamos a podernos subir Hasta llegar a las rejas Y de las rejas Vamos a saltar Hasta el techo de la casa Pero ojo Que tú ves esto Como que A una distancia muy grande Pero saltando bien Vas a poder llegar Hasta el techo de la casa Sin necesidad De estar usando Paredes de hielo Como están viendo Por acá Como están viendo Saltamos Y llegamos Y ahora Haciendo aquí arriba Esperamos a que las personitas Se muestren Para poderlos sorprender Como siempre Uso la grosa Ya que es una arma Muy buena De larga distancia Es muy potente Y por eso Siempre es la que uso Tenemos personita por allá Como están viendo Lo vamos a poder eliminar fácilmente Y lo rematamos Enseguida Ya que aquí en duro de escuadra Suelen usar muchísimo La habilidad de el Dimitri Esto para revivir Entonces pues Personita que tumbes Personita Que elimines Que remates Enseguida Para que así sea La kill asegurada Tenemos ya La última personita Y pues claramente Como te he dicho En este video Siempre que hagas estos trucos La victoria va a ser para ti Y como están viendo No fue necesario No fue necesario De lanzarnos De la casa Y bueno No podía faltar El mapa De Kalahari Y es que vamos a hacer Este truco clásico Es muy antiguo Que todavía es funcional Que va a ser En el mapa De el barco Bueno no el mapa El mapa de Kalahari Es totalmente en el barco Como están viendo Nosotros nos subimos Por la parte trasera Del barco Y es que nos encontramos A subirnos Hasta llegar A la parte de arriba Y como te digo Es muy funcional Ahora mismo Tú lo puedes hacer Y te va a ayudar muchísimo Para que puedas eliminar Personitas Y aquí tenemos altura Y vamos a poder observar Toda la parte del barco Y vamos a poder eliminar Personitas muy fáciles Desde aquí Y pues claramente Siempre que hagas los trucos La victoria de las rondas Y el bulla de la partida Va a ser para ti Porque esos trucos Son los que utilizan Los pros para jugar En clasificatoria Y llegar a ese máximo rango Así que sí Por aquí lo monto ya Espero que te haya gustado el video Si quieres una segunda parte Déjamelo saber en los comentarios Al igual también Apoya este video Reventando el botón de like Y compártelo en todas Sus redes sociales Te puedes suscribir Que es totalmente gratis Y activar la campanita Para que seas el primero En ver mis videos Me puedes seguir En Instagram En Facebook Y también en TikTok Que por allá Estoy muy porque muy activo Así que sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós